Mitos y leyendas de Colombia El espíritu del bosque, regiones de la Amazonía y los Andes El espíritu del bosque es una figura mítica que representa la esencia y el alma de los bosques en Colombia. Se dice que este espíritu es el guardián de la naturaleza, protegiendo los árboles, plantas y animales que habitan en el bosque. La leyenda cuenta que el espíritu del bosque aparece en momentos de gran necesidad, especialmente cuando el bosque está en peligro debido a la intervención humana. El espíritu del bosque se manifiesta de diversas formas, a veces como una figura humana envuelta en hojas y ramas y otras veces como un animal majestuoso. Su apariencia es siempre acompañada por un aura de paz y serenidad, infundiendo respeto y temor reverencial en quienes lo ven. Los habitantes de la zona rurales creen que el espíritu del bosque puede otorgar bendiciones a aquellos que respetan y cuidan el medio ambiente. La historia del espíritu del bosque es contada a los niños desde temprana edad, inculcándoles la importancia de proteger el entorno natural. Esta figura mítica se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la deforestación y la destrucción del hábitat. Descubre con nosotros el fascinante mundo de los mitos y leyendas colombianos. Síguenos en nuestras redes sociales como Voces Rovirenses 1560M.